Recordemos que Maricielo tenía a dos pretendientes que era Diego y Clovis, pero Maricielo se da cuenta de que Diego pues solo quería actuar para la cámara, como Oana ha pensado de Asaf que solo está con Lisandra por show, por cámara, para no quedarse sin nada. Así que, ¿qué opinan ustedes? Dejen uno en sus comentarios, ahorita que están escuchando y están viendo a estas dos chicas platicar sobre Clovis, porque ahora resulta de que Clovis es lindo, es amoroso, es tierno, para Jennifer es alguien auténtico, real, honesto, sin filtros, y ahora Maricielo se está fijando en eso, porque ahora hay alguien más que se lo puede quitar. Quiero saber qué opinan y déjenme saber en sus comentarios y ahí estaré dándoles corazoncitos a los mejores comentarios. Cuando yo sentí eso, perdí la magia, me perdí la magia que yo sentía. Entonces, en cambio, Clovis es muy real. No, Clovis es muy lindo, es tranquilo, no entero a nadie. Sí. Entonces, eso... No, yo tampoco, estoy como... Y Clovis entra en el corazón con lo que veo. Sí. Es muy bueno, porque si me tenía cansado de uno de ti. ¿Tú ves toda esta pegadera? ¿Eso es hablando de él? Esta pegadera. O sea, no, entre él y yo, ¿es hablando de ti? ¿Hasta ahora? ¿Qué es esto todavía? No, o sea, que todavía sigue con su cosa en la cabeza. Con su cosa en la cabeza. No, no, sí, también me dijo, me dijo como que él trae que... Porque ya digo, no está. No. No, 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 no. Y yo lo sentía porque a veces él no se da cuenta de cuán lejos ha llegado. Y yo se lo he dicho, de, oye, mírate, 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 porque no te das cuenta. Le digo, se lo digo para que él lo sepa, porque me importa. Y él me ha dicho cosas, o sea, que a mí me como mueven un montón. Y yo contándole a Glenda he llorado porque es tan bueno. ¿Qué opinan ustedes? Quiero que me dejen saber en los comentarios acerca de Clovis, cómo lo ven ustedes en este reality y en los otros realities que él ha estado. Si es muy enamoradizo, sí. Pero déjenme saber en los comentarios qué opinan de Maricielo, que ahora se está dando cuenta de lo que Clovis es. Por eso dicen que tú empiezas a apreciar las cosas hasta que las empiezas a perder. Pero no sé, déjenme saberlo ustedes en los comentarios. Y recuérdense de activar la campanita de notificaciones para que reciban todos estos videos express y no se pierdan absolutamente de nada. Todos los días vamos a estar realizando estos videos, pero espero el apoyo de ustedes, suscribiéndose, dándole me gusta a cada video y comentando. De esa manera me apoyan para que logremos monetizar este canal e ir mejorando el contenido. Recuérdense que en la descripción está el Telegram para que ustedes puedan ver los capítulos pasados de Por Amor o por Dinero o el capítulo de Sin Censura y vamos a estar subiendo todo lo que es de Por Amor o por Dinero. Si no tienen Telegram, descarguenlo. Si quieren ver el programa en vivo, en HD, que no sea Telegram, entonces lo pueden hacer desde el enlace directo que está después de Telegram, en Twitch, en ZTV Show, no tienen que descargar absolutamente nada y pueden compartir con nosotros el en vivo todos los días a las 7.6 Centro en Twitch y en Telegram porque no es por Telemundo, es por medio de Gusen22. Así que yo me despido, les mando un beso, un abrazo fuerte y nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.